Pero seguimos mirando y mirando y mirando y mirando. Solo durante unas cuatro semanas, en marzo o abril del 2011, tuvimos unos piquitos con un máximo de 2,3 milibecquerelios por metro cúbico de aire de YODO-131. ¿Por qué había YODO-131 en el ambiente en marzo y abril del 2011? ¿Alguien lo sabe? Es Fukushima. Las radiaciones de Fukushima, cuando pasó el accidente de Fukushima, dieron la vuelta, la dieron inversamente, no la dieron por aquí, y al cabo de unas semanas lo teníamos aquí. Y pudimos estar detectándolo durante tres o cuatro semanas. Esto fue toda una revolución en el campo, ver el pico del YODO, porque claro, imaginaos un montón de laboratorios que participamos en el REM a lo largo de toda España, nunca haber visto el pico. O sea, nunca lo habíamos visto y lo habíamos visto todas las semanas. Y de repente nos lo encontramos. No es que nos hiciera ilusión, porque no hace ilusión encontrarse YODO en el aire, pero oye, por lo menos alguna vez dices, ah, pues esto funciona, resulta que sí, ahí lo veo. La actividad alfa total en el aire permanece constante y la actividad beta total tiene una variación estacional. En invierno es de alrededor de 0,3 milibec de helios metro cúbico, y en verano sube a unos 2 milibec de helios metro cúbico. Pero es que en el gamma que hacemos en los filtros, solo encontramos sistemáticamente, bueno, alguna vez, como en las otras ocasiones, se encuentran descendientes del radón, pero solo encontramos sistemáticamente verilio 7. Ese verilio 7, he dicho que tiene una variación estacional parecida a la del beta total. El verilio 7 proviene del sol, por eso en verano tenemos actividades mucho más, bueno, mucho más, casi el doble, que el verano. De hecho, si vemos todos esos años, tienen un pico cada uno en verano, en verano sube, luego baja, tal, y si suavizamos un poquito la curva, podemos incluso identificar ciclos solares. El Pura, que es el control de calidad. En realidad, cada instalación nuclear, nosotros hacemos el Pura de cofrentes, de la central nuclear de cofrentes, cada instalación nuclear tiene su propio programa de vigilancia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El control de calidad. Ese control de calidad, ¿qué quiere decir? Que ellos recogen sus muestras y nosotros repetimos, nosotros participamos también con la Universidad Politécnica de Valencia, nosotros repetimos un 7% de esas muestras. Esas muestras pueden ser, bueno, pues agua de lluvia, que se está recogiendo constantemente, cuando hay agua la traen, pero últimamente no llueve mucho, por lo tanto no tenemos muestras de agua. Agua potable, aguas superficiales, cultivos de alrededor de la central, leche de las cabras, de un señor que tiene cabras al lado, de ovejas, alimentos, plantas, sedimentos, todo lo que hay alrededor de la central nuclear. Lo que hacemos es repetir ese 7% de las muestras, nosotros pasamos los resultados y se supone que esos resultados son un poco como para verificar que su programa, que no nos están mintiendo, que nos están diciendo la verdad. Estos dos programas, el Rangel Pura, todos los resultados que hay son públicos, están en la página del Consejo de Seguridad Nuclear y se pueden consultar en cualquier momento. Llevan cierto retraso, también os lo digo, porque cuando van a publicar los de este año, pues puede ser que sea ya dentro de dos o por ahí, pero si hubiera algo que decirnos, no lo dirían antes, pero harían a que el informático de allí subiera los resultados a la página. ¿Y el PURE qué es? Pues el PURE es ahora mismo un programa de reciente creación, este depende de la Generalitat Valenciana, también participamos en la Universidad Politécnica de Valencia y ahora mismo lo que estamos haciendo es la preparación de protocolos de medida en caso de emergencia. Afortunadamente no usados y esperemos que no los usemos nunca. De emergencias no hablamos solo de Chernobyl, de Fukushima o de Palomares, eso sería una gran emergencia en la que yo a lo mejor me voy y no me quedo midiendo, también os lo digo. Tenemos emergencias, ¡ay! La he quitado. Tenemos emergencias que son mucho más pequeñas, puede ser una fuga en un hospital, hace dos o tres semanas hubo una fuga en un hospital de Galicia, una fuga de orina radiactiva. Cuando los pacientes le someten a tratamientos médicos, estos después lo excretan, ¿no? Y esa orina se suele quedar en los hospitales un tiempo hasta que decae y luego ya la sueltan. Bueno, pues se les olvidó cerrar la comportilla y esa orina salió. Tampoco es una emergencia muy gorda, pero hay casos que son así, ¿vale? Y, bueno, otras cosas que hacemos son las medidas de radón en aire. Hemos dicho, hemos visto en el mapa que en Valencia pues no había mucho radón, ¿no? Pues no, no hay mucho radón en edificios como este o como, pero si nos metemos en sitios que son subterráneos, en minas, en cuevas, en algunas bodegas o en sitios que utilizan aguas subterráneas, como puede ser un spa, por ejemplo, no un spa de la planta 17 de un hotel, sino un spa de verdad que utilizan aguas terrenales, ¿no? Que además esas aguas suelen venir calientes y el radón es más soluble en agua caliente y sale más radón con ellas, ¿vale? Bueno, aquí no os he traído ninguna grafiquita ni ningún resultado ni nada de eso. Lo único que he traído demuestra de que hacemos radón es esto que soy yo midiendo radón en una central hidroeléctrica subterránea. Y como hablo bastante deprisa, ya hemos acabado. Gracias. Les ha dado un aplauso. Yo tengo una pregunta en relación a los protocolos que se han comentado que no se han notado, ¿en qué consistenían estos protocolos que se han progresado en el hospital y que se hacen en el hospital? Los protocolos son de medida, no son protocolos de qué es lo que tendría que hacer la población. Eso ya corresponde a las autoridades, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer son protocolos de medida porque cuando las muestras que nosotros medimos son muestras que tienen una radioactividad ambiental bastante baja, entonces nuestros protocolos están preparados para medir eso. No están preparados para medir actividades muy altas. Cuando tenemos actividades muy altas, los detectores saturan señal. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar algunos procedimientos en los que podamos medir esa señal relativamente rápido sin tener que hacer procedimientos anteriores para no estar manipulando las muestras y que tengamos unos resultados fiables y rápidos, ¿vale? Y que no saturen los equipos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta? ¿Has hablado bastante a nivel estatal? Porque, por ejemplo, en Francia hay 60 ciudades populares. ¿Hay algún tipo de comunicación a nivel europeo? Sí, sí que la hay. Todos estos datos que se recogen en todos los laboratorios de España se recogen también en los laboratorios del resto de Europa. Y, por supuesto, hay una comunicación a nivel... Todo esto se manda luego a Europa. Primero se manda aquí a CSN, el CSN lo manda a España. O sea, se presentan todos los resultados en el Consejo de Ministros y estos luego se suben hasta Europa. Si los miran o no, no lo sabemos, ¿vale? Mientras no pase nada, tampoco... O si los entienden o no, cuando llegan allí, pues tampoco lo sabemos. Pero, si pasara algo, nos enteraríamos antes, ¿vale? En Alemania, que no hay centrales nucleares, sí que hay residuos. ¿Hay estudios de cómo funciona el sellado de las plantas de residuos? Pues, la verdad, no lo sé. La verdad, no lo sé. Sé que aquí sí que hay un pure alrededor del cabril, sí que se hace una vigilancia alrededor del cabril, igual que se hace en las centrales nucleares. que, bueno, las actividades que se detectan son similares a las de cualquier otro tipo de instalación, ¿vale? Recordad que el cabril es de actividades medias y bajas, no hay actividades altas. Lo que se está exhalando de allí no es una actividad muy elevada. Sí. A su propio plan. Bueno, yo creo que ellos dan los informes a procesos de vigilancia. Y luego, que hay estudios en las que hay empresas donde se utilizan los contenedores en ser un cribado y aleatoriamente coger esos bidones y hacer un centro de un centro sobre su linaje para que y se utilizan a procesos de deterioro y de evolución temporal por ver si hay algún tipo de cárcel, alguna grieta y un problema a la que se puede. No creo. 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 que es un problema en sí. No. 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 Cuando sale de las potabilizadoras, se supone que en la potabilizadora controlan los parámetros y demás, pero cuando sale de la potabilizadora en realidad no sabemos si es así. Para saber si el agua es potable o no es potable, después se somete a todo tipo de ensayos, entre ellos los radiactivos. La potabilizadora tiene la obligación de medir esas aguas. A veces ellas tienen laboratorios y lo hacen ellas, otras lo subcontratan a otros laboratorios. La potabilizadora, los que envasan el agua, tiene la obligación de medir ese agua para decir que ese agua es potable y se puede beber. Tanto en una embotelladora como en una potabilizadora de cualquier sitio. Tienen sus controles y hacen los análisis cada X tiempo. Y si no lo cumplen, ese agua no es potable y no se puede beber. En algunos sitios, en algunos pueblos, con radiactividad no suele pasar, pero en algunos sitios a lo mejor que suben los nitratos. Sube los nitratos y si el nivel de nitratos es muy alto, ese agua no se puede beber. Y en el pueblo recomiendan que no se beba agua del grifo. Otra cosa es ya que tú te la bebas o no, pero la recomendación es que no te la bebas porque ese agua no es potable. Son estudios que han hecho con estadística. El por qué no se sabe. No, no se sabe la causa biológica. Son estudios estadísticos. Ha visto que en un mismo sitio que hay una misma cantidad de radón, las mujeres contraen más cáncer de pulmón que los hombres. Sí, se han observado, no se sabe si, bueno, estos son todos estudios probabilísticos, se hacen con probabilidades, por lo tanto no se puede decir que esta es la causa, pero sí, se han observado otros tipos de cáncer. Si está en el agua, por ejemplo, se han observado cáncer de estómago y otras enfermedades también. Se asocian con el radón y con las radiaciones ionizantes, como, ¿cómo se llama esto? El ELA, ¿sabéis lo que es el ELA? Pues el ELA se ha asociado también, es una enfermedad que no se sabe muy bien de dónde viene y una de esas probabilidades, una de esas causas que se barajan es la exposición a la radiación ionizante, concretamente al radón. Sí, sí, se fueron, la pluma se fue detectando, de hecho cuando llegó aquí ya sabíamos que había llegado a Estados Unidos, que se detectó primero en Florida y luego fue pasando por todo Estados Unidos hasta que luego cruzó el Atlántico y no lo encontramos aquí. Primero en California, vale, primero en California, más para acá, sí. Pero no sé si allí lo midieron, ¿eh? A ver, esto es una opinión mía personal y que no tiene por qué influir en nadie más. Yo creo que lo de centralizar los residuos es un error enorme, porque no es lo mismo tener aquí cuatro bidones que tener aquí cuatrocientos. Al menos la probabilidad de que pase algo, yo, en mi opinión, es mayor, pero esta es mi opinión, ¿eh? Además, mi opinión estaba un poco, me la llevo un poco a mi terreno porque yo soy del pueblo de al lado de Villar de Cañas, ¿vale? Mi pueblo está al lado y nosotros no queremos una almacén de residuos nucleares allí. Entonces, por eso yo digo, mi opinión es esa, pero solo la mía, cada uno ya puede tener la suya. Hola, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué botón era el láser? Este no es. Ah, ¿no es este? Me han engañado. ¿Este? Sí. Aquí arriba. Vale. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos Alejandro Cegarra, del Departamento de Ciencia, Teórica y del IPIC, que nos hablará... Y de Experimenta. Y de Experimenta. Y profesor de Campo de I de la Facultad de la Universidad de Madrid. Una breve historia del Teutrío. O no tan breve. O no tan breve. Muy bien, gracias Manel. Vale, yo sé que Cristóbal el lunes ya contó unas cuantas cosas, así que eso está bien, porque son cosas que yo no tengo que contar. Pero aún así, entre su charla y la mía hablaremos de la pequeña fracción de cosas de neutrinos, que sí que sabemos. Pero ya aviso que esto es como en un ICBR. Lo que no sabemos de neutrinos es muchísimo más que lo que sí que sabemos. Y si tenéis curiosidad por ese tema, creo que mañana Mario hablará desde el punto de vista de la teoría. De qué cosas hay más allá del modelo estándar relacionadas con neutrinos. Y el viernes, José María aquí presente, puedes saludar. Hablará de un experimento que se está haciendo aquí en Valencia para detectar si estas teorías de más allá del modelo estándar son verdad, son mentira o qué está pasando ahí. Pero el objetivo en mi charla es, este es el modelo estándar, seguro que ya os lo han contado. Yo voy a hacer un repaso histórico y lo que quiero es que se entienda cómo llegamos a incluir tres neutrinos en el modelo estándar y por qué esta es la situación que hay. Como lo que me interesa es que se entienda, por favor, paradme en cualquier momento si hay algo que no está claro. Al final puede haber preguntas, no hay problema, pero si hay en medio, pues también está bien. Entonces, la historia del neutrino empieza en 1930. Y eso ahora lo contaré, es una fecha absolutamente exacta, diciembre de 1930. Pero para entender por qué el neutrino empieza a aparecer en ese año, yo tengo que empezar con la prehistoria. Con todos los descubrimientos que hay antes y cuál es la situación hasta llegar a 1930. Así que voy a empezar con el nacimiento de física de partículas, que es el descubrimiento del electrón en 1900. Ya veis, yo lo intento, pero con el pulso que yo tengo, yo para cirujano no valgo. Así que igual me acerco y señalo con la mano. He intentado, de todos los descubrimientos importantes de los que hablaré, buscar la referencia original. Así que si alguien quiere buscar estos artículos iniciales, me pedís las slides y ahí tenéis las referencias. Y utilizaré esos descubrimientos importantes que, como están publicados, están fechados, para contar cómo evoluciona temporalmente toda esta historia. En 1930, que es cuando se propuso el neutrino, solo se conocían dos partículas, el electrón y el protón. Que fueron descubiertas por Thomson y por Rutherford, el protón, más tarde, en 1919. Y fijaos que, aunque solo se conozcan esas dos partículas, y no todo el modelo estándar que ya habéis visto antes, que tiene una docena de partículas, solo con ese modelo ya puedes explicar muchísimas cosas. En particular, con ESO y mecánica cuántica, que se estaba desarrollando también en esa época, puedes explicar el espectro completo del átomo de hidrógeno. Bueno, es una pena que Vanessa se haya ido, porque ya, pero vale. No pasarás, no pasarás. Y lo puedes explicar de forma absolutamente satisfactoria. Eso significa que para estudiar, o sea, para entender desde un nivel fundamental el comportamiento de los átomos, solamente necesitas protón, electrón, mecánica cuántica y electromagnetismo. Y con solo esos ingredientes tienes una teoría que funciona a las mil maravillas. ¿Qué pasa? Que el átomo de hidrógeno funciona porque sabéis que el núcleo del átomo de hidrógeno es... Vale, esto no funciona. Un protón. Lo sabéis. No, no funciona ser interactivo. No, 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 tranquilos, tranquilos, no pasa res. Podéis seguir en Twitter, podéis seguir en Twitter. ¿Vale? Claro, pero sí, porque el núcleo del átomo de hidrógeno se entiende porque solo es un protón, pero si te vas a átomos más complejos, donde el núcleo ya no es solamente un protón, pues las cosas fallan. Y fallan, vosotros entendéis por qué. En los núcleos atómicos hay protones y neutrones. Si el neutrón no se ha descubierto, es imposible describir bien el núcleo. ¿Vale? Así que, efectivamente, el núcleo se había descubierto por Rutherford en 1911, pero la idea que se tenía del núcleo era claramente incorrecta. Porque si tú solo tienes protones y electrones a tu disposición, los modelos nucleares que puedes construir son patateros, vamos a decir. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, sabéis que cuando tienes un átomo, ¿no? Tienes el número másico y el número atómico. Y nosotros sabemos que el número másico es la masa y el número atómico es el número de protones. Pero en aquella época, si tú tienes que la masa del núcleo tiene que ser A, como el electrón tiene mucha menos masa que el protón, la única forma de entenderlo es suponer que el núcleo tiene A protones. Claro, si tú al núcleo le pones a protones, obviamente vas a llegar a que tiene una carga que es incorrecta, porque la carga del núcleo no es A, es Z. Así que para compensar esa carga extra que has puesto al inventarte protones de más, le pones al núcleo unos cuantos electrones. Y entonces se pensaba que los núcleos atómicos eran un estado ligado de protones y electrones. Que es un modelo que así más o menos puede funcionar, pero los problemas de este modelo nuclear es una de las dos causas principales para la propuesta del neutrino. Y ahora llegamos a esos problemas. El otro ingrediente de cosas que no se entendían bien y por las que hizo falta proponer el neutrino es la radiactividad. Yo, después de la charla de Vanessa, ya no entro en detalles. Entonces Becker descubrió la radiactividad gamma por primera vez, por eso la unidad de medida de radiactividad se llama Becker Helio. Luego Rutherford descubrió la radiactividad alfa y beta y por eso le dieron el Nobel. Y por si no lo sabíais, a Rutherford le dieron el Nobel de química por descubrir la radiactividad alfa y beta. Porque la radiactividad alfa y beta son procesos que cambian el elemento atómico del núcleo cuando tienen lugar. Y Rutherford tiene que ser una de las pocas personas que no se alegró de que le dieran un Nobel porque él con la química... Bueno, Rutherford decía explícitamente, toda la ciencia que no es física es filatelia. Así que, pues el Nobel de química fue un poco un insulto para él, pero hay que quererlo, no pasa nada. De toda esta radiactividad, el neutrino está profundamente relacionado con la radiactividad beta. Y la historia de los problemas de la radiactividad beta empiezan cuando en el año 900 Becker se da cuenta de que esa radiactividad que era desconocida en realidad es emisión de electrones y no de ninguna otra partícula. Y de hecho esto tiene sentido, porque si luego más adelante tú piensas que en el núcleo tienes protones y electrones, este proceso de desintegración beta tiene toda la radiactividad que da pinta de que un electronatómico está siendo emitido. Esto, ya adelanto que no es un modelo correcto de la teoría beta, pero es comprensible que en esa época se entendiera así. En particular, este es uno de los procesos que durante un diferencial de tiempo ha aparecido en la charla de Vanessa, este isotopo radioactivo, que tiene una vida media de casi 6.000 años. Y lo importante ya no es tanto que se entienda mejor o peor, sino que si tú tienes una teoría que dice que la radiactividad beta es este proceso de este átomo que se desintegra en este y emite un electrón, las leyes de conservación de momento, y yo veo unas cuantas caras aquí que podrían hacerlo, te permiten calcular exactamente la energía del electrón emitido en ese proceso. Esto podría ser pregunta del examen de mecánica 2. Claro, ¿cuál es el valor? ¿Cómo se calcula? Esto no es importante. Lo importante es que la energía del electrón, para que todo sea consistente, tiene que tener un valor definido. Así que, para comprobar si esta teoría es correcta, pues podemos ir a hacer un experimento que mire esos electrones y me da su energía a ver si es el valor que toca o no. En estos experimentos, los pioneros fueron Otto, Han y Lisse Meitner y encontraron que la teoría no tiene sentido, porque ellos cogían el átomo, esperaban a que se desintegrara, medían la energía del electrón y no sale ese número. Cogen otro, se esperan otra vez y vuelve a no salir ese número, pero es que encima sale un número distinto. Y cada vez que se repetía el proceso, la energía del electrón tenía un valor distinto. Esto, comparado con la ley de conservación de energía, que dice que el valor tiene que ser uno concreto, no tiene ningún sentido. De hecho, fue tan inesperado e importante este resultado que a Otto Han le dijeron el Nobel por eso, a Lisse Meitner no, porque la mujer sería la asistenta y ya está. Pero bueno, ahora tiene un salón de grados, que es mucho mejor que un Nobel. Este experimento empezó en 1911, en la década de los años 10 fueron siguiendo otros experimentos, en los años 20 hubo otros experimentos, porque se intentaba entender qué es lo que estaba pasando con la radioactividad beta. Y pongo esta referencia del año 27 porque en este paper podéis encontrar esta gráfica maravillosa. ¿Esta gráfica qué es? Fijaos. Esta gráfica es la energía del electrón emitido en la radiación beta. Y lo que se hace es, yo cojo un electrón, mido la energía y como cada vez que hago el experimento me sale un valor distinto, cuento cuántas veces obtengo cada energía. Pues yo qué sé, 3 electrón voltios sería 10 sucesos, de esta energía me encuentro 5, y así puedo ver cómo de probable es que el electrón tenga cada alguna de las posibles energías. Claro, esta curva, fijaos que es lo que yo estaba comentando, de que la energía del electrón es todo menos constante como predice conservación de energía. Y esto no se entiende y viene gente extremadamente inteligente como Bohr, que ya le habían dado el Nobel por el modelo atómico, que dice, vale, pues te has predicho un valor concreto de la energía, está claro que no es así, pero es que este proceso es probabilístico. Y en la misma filosofía mental que en mecánica cuántica, lo que dice Bohr es, vale, esto es una distribución de probabilidad y yo lo que espero es que si hago la media de todos mis resultados experimentales, el valor medio sí que coincida con la energía que se está prediciendo por conservación de la energía. Y entonces la conservación de la energía se entiende como algo estadístico, algo en promedio. Problema, esta idea no funciona, porque si eso fuera cierto, el valor teórico está aquí, la media tendría que tener este valor, vale, y si cogéis todos esos números y hacéis la media, pues estará por aquí. Nada que ver con el valor predicho por conservación de energía, vale, así que es una idea que podría haber funcionado, pero no funciona. Pero tampoco pasa nada, quiero decir, Bohr en general, pues ya tenía que estar acostumbrado, aquí abro un paréntesis, porque Bohr tenía la fama de oponerse a una serie de ideas que fueron grandísimos descubrimientos científicos, pero que en el momento él decía que eran patrañas. Y claro, tú te opones a todas estas cosas, les van dando a todos el premio Nobel, menos a Pauli, que no le dieron el premio Nobel por el neutrino, se lo dieron por el principio de exclusión de Pauli. A los neutrinos luego les dan cuatro premios Nobel, pues mira, estaría bien tener a Bohr para ir a apostar y tú apostarás a lo contrario. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que esa distribución de energía no se entiende, parece que conservación de energía no funciona. Pero además de que conservación de energía no funciona, tampoco funciona la conservación del momento angular. Y aquí voy a intentar ser no muy duro, pero tengo que contarlo. ¿Qué pasa con el momento angular? Bueno, pues resulta que todas las partículas elementales, el electrón y el protón, además de masa, carga eléctrica, etcétera, tienen una propiedad que se llama spin, que es un momento angular intrínseco, que os lo podéis imaginar, pues como que una partícula es una bola que está dando vueltas. Decimos que tienen spin un medio, puede girar a derechas o a izquierdas y entonces el spin será positivo o negativo. Existen esas dos posibilidades. Y estos valores tienen que ser consistentes en cualquier proceso de desintegración. Por ejemplo, ¿qué dice conservación del momento angular? Pues que si yo tengo una partícula de spin uno, que se quiere desintegrar a dos partículas de spin un medio, este proceso está permitido porque un medio más un medio es uno. Esto es lo normal. En cambio, si yo tengo una partícula de spin un medio, no se puede desintegrar a un medio más un medio porque un medio más un medio no es un medio. La sutileza aquí es que el momento angular, lo veis aquí, es una cantidad vectorial. Así que tiene signo. Entonces, este proceso sí que está permitido porque cuando yo aquí escribo un medio más un medio, como son vectores, se pueden sumar o restar. Y si yo resto un medio menos un medio, me da el cero original y ese proceso está permitido. La cuestión es que los momentos angulares tienen que cuadrar igual que cuadra la energía. Y en este contexto donde la energía parece que no funciona, hay una medida experimental en el año 28, catastrófica, que es que el spin del núcleo de nitrógeno 14 es uno. Y ahora ya todos os podéis llevar las manos a la cabeza, porque una vez se mide esto, nada tiene sentido. Empiezo con el modelo nuclear. Fijaos, si yo tengo nitrógeno 14, el modelo nuclear, ¿qué decía? Que espero explicar este núcleo con 14 protones y 7 electrones, para que la masa y la carga sean las correctas. Eso significa que tengo 14 y 7, 21 partículas de spin un medio. Cuando yo las junte todas, necesariamente el resultado tiene que ser un número que no es entero. Así que ese uno no cuadra. Si ese uno que se ha medido es el valor correcto, entonces necesariamente este modelo nuclear es incorrecto. Segundo problema, la desintegración beta. La desintegración beta que os he enseñado antes se pensaba del carbono 14 yendo a nitrógeno 14 y emisión de un electrón. Una vez se ha medido que el spin del nitrógeno 14 es 1, los momentos angulares de esta reacción son estos. Y veis que ni 1 más 1 medio, ni 1 menos 1 medio da 0. Así que esta teoría para la desintegración beta tampoco funciona. ¿Vale? O sea que llegamos a un momento en el que la conservación de energía de momentos angulares es un momento en el que la conservación de energía de momentos angulares es un momento que el candidato hace en el que la conservación es la realidad de esta reacción. Gracias.